bienvenidos amigos a esta segunda parte acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador aquí estoy ya de nuevo mostrando la segunda parte de la casa que está ubicada acá en cara sucia así que si usted quiere venir a verla también le voy a dejar el enlace abajo de la descripción de este vídeo para que usted tenga la idea dónde está ubicada así que en el anterior vídeo no mostramos esta parte vamos a aprovechar de mostrárselas que es la parte trasera de el patio como les digo no llegué hasta aquí arriba pero ustedes pueden ver que el muro perimetral está conservado muy bien la propiedad posee algunos árboles frutales como naranja mango coco guineo limón entre otros y hasta inclusive hasta para la sopa le han dejado esta mora mire así que les dije amigos que les iba a mostrar en la segunda parte la segunda planta donde se las voy a mostrar a continuación la segunda parte en la segunda planta tiene 22 accesos nos vamos a ir para el acceso principal que está dentro de la casa nos vamos por acá y vamos a subir estas escaleras para evaluar cómo están en su altura están bastante bien no hay ningún problema algunas veces las gradas y las dejan mal pero éstas están muy bien de acá tenemos acá en el segundo nivel tenemos esta sala bastante grande cita y le da acceso a esta puerta a la puerta a un segundo corredor en este lugar siempre tenemos un arco de medio punto y acá tenemos este pasillo tenemos las ventanas esta si está un poco bastante aceptable en su tamaño tenemos el ensalado acá le hizo falta colocar una canaleta verdad y poner las bajadas de agua a un costado tenemos acá el techo que es la más reciente construcción que se hizo y como les dije una de las cosas y no es que está en contra de las iglesias pero una de las cosas que tiene que tomar en cuenta que aquí en esta iglesia hacen cultos ponen bastante alto el volumen en su momento si usted no profesa la religión de ellos o lo que sea puede ser bastante incómodo para el nuevo dueño si usted es de la misma religión creo que hasta se va a que el sonido llegue de la palabra de dios hasta al fondo de su casa no va a haber ningún problema se los aclaro porque es algo que en su momento para aquellos que no comparten la misma religión se van a sentir un poco incómodos así que es algo de los que de las cosas que yo le las tengo que mencionar y aclarar como le digo en su momento este lugar hace tres años así como como a donde yo vivo era bastante peligroso y es por eso que ustedes van a ver un común denominador de ver el rey son todo esto encercado eléctrico porque en su momento fue peligroso y créanme que no solamente acá en este municipio en que saltepeque donde yo soy también lo ha sido entonces como les digo amigos estoy describiendo les todo esto para que usted en su momento pueda ofertar si le interesa la casa y poder negociar directamente con el dueño acá les estoy mostrando todos los pormenores de la casa para que usted tenga una idea más clara y precisa de el lugar así que bueno ya entramos por aquel lado luego les voy a mostrar esta otra entrada o salida pero nos vamos a ir de nuevo a la parte de la sala esta es la fachada que tiene puede poner su silla acá sus macetas de planta lo que usted crea conveniente el piso usted ya lo vio piso tradicional acá tenemos la sala e inclusive la han dejado allí para que usted coloque sus hamacas del pasamano y acá vamos en algunos detalles que yo se los voy a compartir número uno el diseño de la casa está un poco raro aquí en el segundo nivel no hay master room o sea que habitación principal no existe sólo son unos cuartitos y para ingresar a los cuartos hay de dos maneras por este lado y por este nos vamos a ir por este lado no sé qué función tendría esta sala y ahí tenemos la conexión que traen desde afuera del suministro de agua las puertas estas son de madera que están instaladas recientemente muy buena madera por cierto y acá tenemos oficialmente los dos únicas habitaciones que tienen vamos a entrar a una de ellas para que usted tenga una idea las habitaciones tendrán 1 2 3 75 de acá para allá vamos a que 1 2 por 230 imagínense eso los los cuartitos pequeños que hay acá acá he visto una fisura provocada posiblemente por las hormigas pero se siente sólido no hay ningún problema acá tenemos un abanico acá en esta parte de acá el pasillo que ya les voy a mostrar la terraza y acá tenemos la segunda habitación ok tiene similares dimensiones por lo visto no no difiere su tamaño estamos hablando que tiene 1 2 3 metros tiene esta que sería un poquito más grande por 1 2 25 2 30 esta tiene 2 30 por 3 para que tenga una idea acá tenemos esta iluminación acá tenemos esta iluminación como ustedes pueden ver los mociélagos han entrado pero eso es porque es una casa que está sola tiene acá para colocar su hamaquita una conexión nada más tiene miren solo esta tiene miren solo esta tiene no hay más ah ya está la otra serían dos pero en esta no hay nada seguimos y el único baño para todo el segundo nivel es este tiene tiene recién instalado el amamanos inodoro nuevo ahí está uno un amiguito de batman tenemos acá esta parte de la ducha cerámica como ustedes pueden ver una ventana acá bastante grande y acá tenemos otra acá podemos ver que el techo es de zinc a loom aprovechando que le hace falta y polín eso es bueno saberlo como está montado en su interior el techo algunos otros detallitos que les voy a mostrar más adelante acá tenemos la segunda salida para el corredor del segundo nivel aquí entramos ahora tenemos este otro lugar que no sé si llamarle sala no sé que le podemos llamar comentenme que le podríamos llamar acá tiene una dimensión de uno dos tres metros todo esto de acá por uno dos veinticinco dos treinta tres por dos tiene esta parte otro abanico y como ustedes saben amigos estamos haciendo bien objetivos el precio usted puede ofertar no estamos mencionando el precio sino que la idea es que usted pueda observar minuciosamente el video y pueda tener una idea cuánto puede dar el dueño está consciente de que está mal diseñado mal construido pero va a escuchar alguna oferta que usted quiera hacerle nos vamos para esta pequeña terraza por este pasillo acá como ustedes pueden ver es lo que les mencioné el suministro de agua está superficial verdad porque no estaba diseñado originalmente así se hizo esa modificación así que amigo y amiga tengan en consideración todo lo que le estoy mostrando y si usted quiere que haga inspección de alguna propiedad con gusto yo se la hago si usted quiere comprar una propiedad puede contratarme para darle mi valoración y grabar todos los detalles para que usted a la hora de comprar tenga una idea más clara de lo que usted está comprando así que si usted quiere contactarme lo puede hacer al más 503 71 16 82 20 con su servidor Jason Galvez las barandas si están bastante bien el pasamano podemos ver que hay ventanas aquí y esta pequeña terraza para que usted pueda colocar algún mueble cualquier otro detalle que usted quiera una hamaca y hoy vamos a bajar por estas escaleras traseras así que amigos como les dije es la primera vez que no vamos a decir el precio usted puede ofertar al número que aparece en pantalla y si es originario de cara sucia usted ya tiene una idea donde está ubicada esta propiedad va a encontrar algunas también casas a la venta en la zona pues esas pueden tener un costo menor que esta pero de igual manera la idea es amigos que nuestro amigo quiere recuperar parte de esta inversión entonces como él dice no solo chiveando se pierde dinero sino también haciendo malas inversiones por favor amigo y amiga si usted si usted quiere invertir en el salvador no confíe ciegamente en su familia o una persona siempre es necesario que usted personalmente venga a supervisar las construcciones no lo deje a ciegas porque pueden pasar como esta casa malos diseños dinero mal invertido y después usted va a querer recuperar y para recuperar aunque sea algo va a tener que perder esta es la situación que estamos presentando en esta oportunidad espero no ofender a nadie pero si es un ejemplo para que usted amigo o amiga tome en consideración mis palabras si usted quiere saber un poquito más detalles pues bien se los voy a hacer llegar si usted me llama al más 503 71 16 82 20 voy a ver si elevo el drone en esta zona solo para que tenga una idea que tan cerca está del casco urbano de cara sucia así que así que me despido con las siguientes imágenes con el drone y aquí estamos y aquí estamos amigos una vez más con el drone para que usted tenga una idea más clara y precisa acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador aquí estamos mostrándoles ya como se ve la fachada desde una altura aproximadamente de unos 20 metros y vamos a darle un giro de 360 grados más adelante para que usted vea dónde está ubicada esta propiedad acá en cara sucia departamento de aguachapán recuerde el precio es nada más un precio de referencia usted puede ofertar sin ningún problema así que ya sabe 100 mil dólares es nada más un precio de referencia nada más está dispuesto a escuchar ofertas así que usted puede sin ningún problema ofertar pero primero lo invitaría a que usted venga a ver la casa para que usted tenga una idea más clara y precisa envíe a su familiar o a su amigo de confianza para que tenga algo bien específico bien claro de lo que estamos ofertando acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador tú sabes si quieres vender alquilar pues me puedes contactar al más 503 71 16 82 20 por el momento acá amigos estamos mostrándoles los diferentes ángulos de dónde está la propiedad y sus colindantes para que usted tenga una idea como es al contorno de la propiedad en venta recuerde usted puede ofertar y si el dueño le parece puede hacer negocio ahí aparece el nombre de teléfono en pantalla para que usted pueda llamar a don juan antonio bonilla al más 703 926 67 98 él reside en eeuu y allá se puede hacer el negocio el precio abierto a propuestas le pusimos 100 mil dólares nada más como un precio de referencia amigo o amiga que está viendo usted puede hacer sus valoraciones y don juan antonio bonilla está abierto a escuchar ofertas si usted quiere comprar esta propiedad acá en aguachapán municipio carasucia así que ya sabe ya está acá las imágenes en drone para que usted tenga una referencia cómo está el entorno como usted puede ver hacia el poniente al costado oriente mejor dicho se encuentra esta pequeña loma y hacia el costado sur se encuentra la ciudad de carasucia que más adelante se las voy a mostrar en este vuelo con el drone de crb así que ahí está el contacto para que usted pueda llamar y negociar directamente con el propietario que es don jose antonio bonilla así que ya sabe está esta casa ubicada en colonia el palmito carasucia aguachapán allí pueden ver ustedes cómo están las condiciones del techo se ve que todavía aguanta un par de años así que es un techo de zinc alum y aprovechando la baja altura vamos a notar también allí cómo está el receptor de agua la cisterna construida de cemento para que ustedes puedan observar cómo está y darle una inspección personalmente que sería lo ideal recuerde puede mandar a su familiar o amigo de confianza para que pueda inspeccionar la casa y dar una valoración ya que el dueño está abierto a cualquier propuesta de negociación ya saben pueden llamarme también al más 503 71 16 82 20 la propiedad que está en venta cuenta con algunos árboles frutales como es anona coco mango y otras variedades papaya y tiene también otros árboles que ahorita no me recuerdo como limón y naranja allí nos estamos alejando para que usted pueda observar cómo se ve el municipio de Carasucia que está técnicamente al otro lado del cerrito hay muchas maneras de cómo llegar a esta casa pero hay una calle que llega directamente allí estamos colocando la ubicación de la casa para que usted tenga una idea y no se me vaya a perder hoy que estamos alejando el drone también comentarles que esto está cerca de la costa allí pueden ver las costas de nuestro país estamos hablando costa azul con chalillo estamos hablando de varias playas que tienen inclusive hasta bocana así que amigos ahí está la ubicación de la casa con respecto a la ubicación de la ciudad así que está invitado a que usted mande a su familiar a su amigo de confianza para que usted pueda dar la valoración y por supuesto la oferta de el precio de la casa en venta así que nos vamos poco a poco desplazando para que usted tenga una mejor idea una referencia donde está ubicada la casa y por supuesto amigo y amiga ya sabe que usted puede ofertar y no hay ningún problema no nos vamos a molestar si usted oferta alguna cantidad de dinero que sea viable justa pues ahí está la persona que puede darle la oportunidad de que usted sea el nuevo dueño de la propiedad cubrimos todo el salvador desde aguachapán hasta la unión pronto vamos a tener potreros en san miguel y en la zona de chalatenango así que para todos aquellos amigos que deseen potreros o terrenos agrícolas vamos a tener en los departamentos de chalatenango y san miguel próximamente así que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones acá nos estamos alejando para que ustedes tengan una idea más clara de la ciudad o el municipio de cara sucia aquí estamos cerquita 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 amigos de la hermana república de guatemala con la frontera de guatemala así que ahí pueden ver el pueblo o la ciudad o municipio de cara sucia allí podemos ver una vista panorámica que está justamente esta casa al costado norte de cara sucia así que bueno ahí nos vamos a desplazar de nuevo para que ustedes tengan una idea la casa está exactamente a 600 metros de la carretera principal ya lo medimos con el drone para que usted tenga una referencia tiene 600 metros lineales ojo 600 metros lineales de la casa hasta lo que es la carretera principal que conduce hacia aguachapas hasta la frontera y hasta digamos acajutla que es la carretera litoral así que amigos estamos acá a puntos de despedirnos esperamos que le haya gustado estas imágenes con nuestro drone acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador si tú te quieres contactar conmigo lo puedes hacer al más 503 71 16 82 20 soy Jason Galvez y nos vemos en una próxima oportunidad de hacer negocios en el salvador y nos vemos Gracias por ver el video.